Radio Anime Teciutlán presenta Radio Anime Teciutlán presenta Foro Anime con Miguel Gallegos Hola que tal seguidores, amigos de Radio Anime de las diferentes plataformas, redes sociales y de nuestra página web www.radionimteciutlán.com y también seguidores de la página Pequeño Juan Medio de Comunicación Digital al cual les enviamos un fuerte abrazo también pues el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio del Foro Anime, nos acompaña para que vean que no todo es política en esta temporada electoral también hacemos promoción a las diferentes empresas, a las diferentes instituciones, organizaciones y también organizadores de eventos pues el día de hoy nos acompaña Elvia González Ortega que nos va a platicar acerca de todo lo relacionado a la telefonía celular, a los dispositivos móviles a todo lo que corresponde a reparación y productos como siempre Elvia, un placer tenerte aquí en el estudio de Foro Anime muchas gracias, muchas gracias siempre por la bienvenida me encanta estar en tu estudio, me encantan los cambios que haces muchas gracias Miguel pues platícanos un poco acerca de de todo lo que es ingeniería celular de Teciutlán 12 años, más de 12 años más de 12 años es correcto este, estamos ubicados ya saben en Juárez 804 Centro tenemos especialistas a cargo gracias a Dios ya tenemos como 5 o 6 especialistas en este, en reparaciones para el servicio de este, de ingeniería celular recuerden que solamente gente profesional es el que está a cargo del servicio que nosotros ofrecemos si, platicamos en otras ocasiones que pues el teléfono celular el dispositivo móvil pues es tu vida ahí tiene lo que son las publicaciones de tus redes sociales tus trabajos escolares muchas personas como nosotros trabajamos directamente con el dispositivo móvil y con las redes sociales y pues perder el teléfono pues es una pérdida considerable totalmente de acuerdo Miguel hoy en día nos estamos enfocando más en lo digital la vida cotidiana va este girando a manera de estar en redes en aplicaciones este, los chicos en la escuela ya dependen de un smartphone para ver lo de las tareas ahí en casita o en el trabajo si necesitas alguna cosa de postear tus ventas todos los días pues requieres claramente tu smartphone al día y pues platicanos ¿qué servicios ofrecen que están ofreciendo ahorita? siempre tienen ustedes promociones pero siempre tienen servicios que resaltan más platicanos ¿qué servicios vienen ofreciendo ahorita? bueno pues nosotros en general pues te vamos a poder hacer varios servicios como lo que son el software de tu equipo a veces precisamente tú le quieres meter alguna aplicación a tu celular y no es compatible y ni idea sabes de si es o no es compatible y a veces se la instalas hay muchas de las veces que provoca esto un error en el sistema operativo de tu equipo lo que nosotros hacemos es ayudarte con esa parte entre una y mil cosas más este, para que tu teléfono pueda regresar a su sistema operativo normal y a eso se le llama software lo que es el software lo que es la liberación lo que es este centro se carga si este se te quebró tu dispositivo en este momento se te mojó, etc. nosotros te podamos ayudar con ese y un sinfín de detalles o problemas que tenemos con el día con día porque pues obviamente no estamos exentos de accidentes ¿no? y más con un celular que pues todo el tiempo nos trae lleno en la mano o sea por lo general muy dudosamente lo dejas o sea lejos de ti generalmente pues está cerca y eso provoca pues que llegue a tener alguna situación en donde pues tenga alguna incidente un accidente y nosotros estamos precisamente para eso para alargar la vida de tu smartphone de muchas maneras físicamente ya sea en el software este o tengas alguna alguna duda de cómo utilizar cierta aplicación todos esos detalles nosotros lo vemos muy bien algo que siempre nos ha llamado mucho la atención podemos ver aquí en las imágenes que están aquí de muestra de algunas de las promociones que estás manejando algo que siempre nos llama la atención en las redes sociales y que preguntan mucho ¿dónde puedo llevar mi teléfono? que sea de confianza y que no le roben piezas con ustedes llevan un checklist en el cual pues va paso por paso y dejan anotan todo lo que trae el teléfono y así mismo igual ustedes lo entregan de hecho nosotros hacemos eso a manera de ser muy transparentes aquí la cuestión es que tú te sientas en confianza de dejar tu teléfono que tiene tantas cosas este muy personales tuyas tanto las fotos de tus pequeños este contactos este de tu mami de tu papi etcétera entonces nosotros tratamos de hacer ese checklist para ti porque es lo que nos diferencia del resto y cómo poder apoyarte bueno en ese vas a encontrar qué marca y modelo del equipo este llegó si dejaste un chip o no dejaste chip si dejaste memoria o no si tu batería iba hinchada o no este cómo venía el equipo y cómo nosotros te lo estamos entregando además de que también nosotros tenemos ahí nuestro tabulador de precios es súper importante porque en algunos lugares se aprovechan de los clientes ahí en casita y te cambian los precios no sabes qué este ahora se le va a hacer esto ajá sí pero aquí dice un precio sí 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 pero se le va a hacer esto entonces ya no son tan transparentes y abusan del cliente de alguna manera entonces nosotros al tener el checklist nosotros estamos dando la confianza con nosotros de que lo que vas a recibir a cambio de tu servicio es real y con tu ticket está respaldado y hemos visto precisamente eso que nos comentas hace un momento el aspecto de la economía siempre han apoyado a la economía ustedes como empresa a la economía de la región claro nosotros lo que tratamos de hacer es alargar el tiempo de tu equipo y también que no te cueste caro o sea lo que es lo normal o sea pues nosotros tenemos precios aunados a lo que va en un tabulador normal nosotros no te vamos a dar un precio exagerado porque pues ya llevamos 12 años trabajando entonces no nos darían más clientes nosotros ya de una u otra manera ya tenemos trayectoria y pues como tal o sea llegan los clientes pero simplemente nosotros nos hemos caracterizado por eso por no abusar de ellos y tener las tarifas de la mejor manera posible para que a ellos se les haga conveniente reparar su equipo muy bien pues vamos a un corte comercial y en un momento realizamos para que nos platiques redes sociales promociones donde se encuentra ubicado para las personas que no conocen la dirección pues que sepan donde están ubicados y que vayan a visitarlos gracias banquetes guisar organizador de eventos te ofrecemos desde una reunión familiar hasta un gran banquete hacemos tu comida para cualquier tipo de eventos con nosotros ahorras desde el 30% en todos tus eventos sociales contamos con platillos desde 55 pesos llámanos al teléfono 231-138-0226 y te sacamos tu presupuesto totalmente gratis todo en un solo lugar con lo necesario para que tus reuniones sean todo un éxito en Teciuclán Puebla ve mamá mi chamarra se despintó y mi pantalón se rompió ay mijita a tu papá que le gusta comprar corriente yo por eso le dije que lo comprábamos mejor en el escándalo tú ya nos conoces escándalo uniformes tiene el uniforme que tú necesitas para este regreso a clases fans oficiales los originales Allende 503 Teciuclán Puebla Hotel Mesón de San Luis Hotel Campestre en Teciuclán nuestras instalaciones están diseñadas para que te sientas como en casa restaurante áreas verdes comodidad naturaleza y servicio al alcance de tus manos reserva al número 231-125-1130 Hotel Mesón de San Luis Avenida San Rafael número 4 Colonia Foviste Teciutlán Puebla síguenos en nuestra página oficial Hotel Mesón pues ya estamos de regreso después de haber escuchado a nuestros patrocinadores Hotel Mesón de San Luis con el lic Osvaldo González Márquez y la lic Nancy les enviamos un fuerte abrazo también a Banquetes Guizar con nuestra amiga Gina Rumilla que siempre nos trata de lo mejor y le agradezco aquí al aire el mensaje de ayer por la felicitación de mi cumpleaños muchísimas gracias Gina y a todo el equipo también un fuerte abrazo también agradecemos a Escándalo bordados y uniformes de nuestro buen amigo Uriel también le enviamos un fuerte abrazo a nuestro compañero y también agradecer a Cinebox ahorita sin más en favor de poner aquí la cartelera en pantalla porque pues Cinebox ya tiene su nueva cartel el 11 al 17 de abril con el estreno de Arthur Una Amistad Sin Límites con la nueva la última película de los cazafantasmas ahorita no está la pantalla pasa la pantalla gracias también con la película de Godzilla y con el nuevo imperio que la verdad está muy buena vayan a verla está totalmente palomera nosotros ya nos fuimos a dar la vuelta Kung Fu Panda la última la última película de esta saga la primera profecía esta película de terror que fue de los años ochentas noventas esta es la última secuela también un gato con suerte este gato que se ve medio enojón y la última saga de Jack in the Box 3 el ascenso también le recordamos que pues también en Ingeniería Celular Teciotlán van a poder adquirir sus boletos totalmente gratis ya con una ella va a poner alguna promoción o la compra de algo con Ingeniería Celular ya les dimos también boletos para que vayan al cine nosotros Ingeniería Celular y Radioánime ponemos lo que son las entradas y ustedes ponen las palomitas claro que sí bueno pues ya regresamos sigan las redes para ver cómo sería la mecánica ya sea en Ingeniería Celular o a través de Whatsapp y ahí vamos a estar ahí en todos nuestros radioescuchas vamos a estar comentándoles cómo sería la mecánica posterior perfecto bueno pues síganos platicando porque son muchísimos los servicios que manejan ya hablamos sobre los sobre el checklist ya hablamos sobre todos los servicios que tienes disponibles en Telefonía Celular pero también manejas equipo de cómputo claro que sí acabamos de meter ese servicio como tal ya han llegado varias computadoras me gustaría que se dieran una vuelta por lo que es redes sociales en nuestra página en Ingeniería Celular Tessiutlan o en nuestro Whatsapp al 231-143-9282 ahí está nuestro catálogo y pues ya sabes el servicio remoto que estamos promocionando ahorita este te ayuda ya en casita de que si tú tienes alguna situación con el software de tu equipo que tuvieras no sé la paquetería no está activa y tú quieres necesitas Excel necesitas Word necesitas etc y necesitas la licencia en ese momento o que alguien te lo configure nosotros podemos hacerlo sin problema alguno y sin necesidad de salir de tu casita simplemente puedes mandar un mensajito al 231-143-9282 nosotros te redireccionamos con el ingeniero y en ese momento te apoya vía telefónica para que le vayas dando un seguimiento a tu equipo y te vaya asesorando si lo molesto por ejemplo que vas a hacer alguna tarea algún documento en Word y te sale el cuadro de la licencia y no te deja avanzar y es un rollo y empiezas a buscar en internet y luego descargas archivos que son virus y infectas toda tu computadora y ya eso es un problema más grande pues mejor hablar con ustedes hablarles para pedirles las asesorías y que pues ustedes les ayuden a resolver este problema claro y es que va dirigido a todos aquellos que son estudiantes a los maestros incluso a gente que tiene que mandar algún trabajo en ese momento y que hay veces que me decían ayer que en la noche no te la puedo llevar mañana porque en la noche tengo un examen y son las 8 ¿cómo le hacemos? o sea vía remota tú puedes solucionar tu problema tú nada más contáctanos y nosotros te vamos dando las pautas para poder resolverlo ¿cuál sería el teléfono de contacto para que les pidan la asesoría? este igual sería al 231-31-257-25 o al 231-143-9282 estamos a sus órdenes si gustan llevar la computadora a la laptop o hacer una cotización también pueden ir a Juárez 804 Centro en donde está esta ingeniería celular perfecto aparte también de la asesoría para solucionar los problemas de computo ¿tienen equipos disponibles? claro que sí tenemos de muchas marcas Acer Asus Compact hay muchas ahorita en este momento en donde pueden checar nuestro catálogo igual en la página para que ellos se den una idea de qué es lo que les estamos ofreciendo y cualquiera de ellas pues tiene la garantía de ingeniería celular perfecto aparte también aparte de esto luego nos ofreces también lo que son todos los accesorios es correcto que manejan que manejan precisamente para la telefonía para el equipo de cómputo para las tablets como la que tenemos aquí enfrente para precisamente alargar la vida de los dispositivos platícanos yo comento siempre en esta cuestión de que en este hay muchos este accesorios chinos entonces generalmente yo me inclino más por las cosas originales ¿no? entonces ¿por qué? porque te va a dar mejor rendimiento un cargador que sea original para tu teléfono para tu este para tu computadora etcétera que uno chino entonces ahí en casitas yo sí les recomiendo mucho que inviertan inviertan bien en un cargador porque de ahí a veces no les dura la batería como les debe de durar este se le calienta el equipo a la persona se hinchan las baterías incluso y al último terminas cambiando tu celular todo por no tener un buen cargador entonces métanle e inviértanle a sus smartphones que son los que están todo el día con ustedes ahí en casita son este su ventana para estar conectados a este mundo de redes entonces sí les aconsejo bastante eso que inviertan en un cargador original más que nada con el el amperaje adecuado a tu smartphone o a tu computadora sí ya saben si tienen alguna duda estar pensando en comprar algo para sus dispositivos pues mejor preguntar asesorarnos bien con los profesionales sabemos que el teléfono hoy en día es indispensable y andar sin él pues es la locura hay que asesorarnos con gente que sabe con gente que tiene la experiencia más de 12 años de experiencia aquí en el municipio de Tichuitlán Puebla atendiendo a gente de aquí de Tichuitlán Puebla de Chutetelco de Chignaucla de Ayotós cuando os platicabas la otra vez Alto Tonga de Alto Tonga de Guindamalco gracias a Dios estoy muy agradecida con todos ustedes allá en casita que nos depositan la confianza y este pues ya tenemos 12 años ya pueden ver este la opinión de otros usuarios que han estado con nosotros y hemos podido resolver sus dudas hemos podido resolver sus equipos entonces vayan a Juárez 804 centro la garantía que nosotros tenemos con ingeniería celular platicanos dónde los podemos encontrar claro que sí pues en redes sociales como ya lo vengo comentando ingeniería celular Tichuitlán en Whatsapp al 231 143 92 82 o también al 231 31 257 25 y finalmente estamos ubicados abajo del teatro victoria atrás de catedral Juárez 804 centro ahí estamos a sus órdenes recuerdes que somos una empresa multimarca manejamos Telcel Movistar Unifon 804 y si tú te quieres pasar de una compañía a otra no lo dudes nosotros te vamos a estar asesorando porque hay veces que están como que muy cansados de la compañía en donde están entonces nos han comentado oye no puedes apoyarnos claro que sí nosotros los apoyamos y como lo comentaba mi compañero Miguel este es la asesoría totalmente gratuita no te cobramos ni un peso y tú ya puedes elegir una opción que corresponda a tus necesidades ahí en casita efectivamente te asesoran y aparte te hacen tomar una mejor elección de acuerdo a lo que tú necesitas como bien lo acabas de comentar algo importantísimo seguirlos a ustedes en redes sociales para saber las promociones saber qué productos están ofertando en dónde los pueden seguir claro que sí Miguel este la página de Facebook ingeniería celular así nada más le ponen y este ahí tenemos todos este cada ocho días tenemos promociones acaban de salir equipos muy padres y muy económicos esténse pendientes y este pues sí o sea todo con la calidad y la garantía que ingeniería celular ofrece pues como siempre un placer tenerte aquí con nosotros un placer ir también allá con ustedes a visitarlos porque siempre igualmente vemos cosas diferentes cosas nuevas y pues hacerle la recomendación al público en general a los seguidores tanto de Radioánime como de el medio de comunicación digital Pequeño Juan pues que no dejen pasar el tiempo que si tienen algún problema en su dispositivo en su teléfono que vayan que lo chequen no les va a salir en un ojo de la cara aparte toda la confianza con ustedes porque hay un checklist toda la experiencia que tienen ustedes de más de 12 años pues invitar a la audiencia que los visite claro que si estamos en Juárez 804 Centro y bien como lo comentan pues ya tenemos experiencia en el giro entonces pues que mejor que tu teléfono esté en manos de profesionales no lo dejes así nada más porque a lo mejor el vecino me va a cobrar más barato o fulano de tal está haciendo sus prácticas en electrónica y este igual y yo mismo puedo repararlo esas situaciones como las comenté muy probablemente hacen que tu smartphone no tenga la calidad suficiente para poder estar contigo día con día y su tiempo de vida se deteriore entonces lo que nosotros queremos apoyarte es en tu economía y hacer que tu smartphone tenga la calidad de vida prolongada para poderte dar el rendimiento que tú necesitas en el día con día muy bien pues muchas gracias por visitarnos como siempre y pues ya saben amigos visítenla porque son servicios totalmente profesionales con experiencia y aparte con la confianza de que puedes dejar tu dispositivo móvil que es tu vida en las manos de profesionales es correcto Miguel gracias no pues vamos también a como les platicaba al medio de comunicación digital pequeño Juan por hacernos por dejarnos compartir señal con ellos también a producción a Jesús Gallegos que está detrás de cámaras y también detrás de cámaras que se encuentra David Hernández con la redacción de esta entrevista pues me despido de ustedes mi nombre es Miguel Gallegos que pasen todos un excelente día hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!